La primera que hemos visto hoy, compañero, se está defendiendo ahí, ¿no? Vale, dice, bien, pero es que si yo ataco este brazo, él ahora cambia. Cambia, 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 cambia. Cambia, eso es. Entonces yo ahora ya esta, cógete, igual, cógete. No voy a poder atacarla. Estaba yo echando de menos que me vaya a despeñar. ¿Va? ¿Hasta aquí? Si está aquí, ¿qué brazo es el que yo voy a atacar? El de arriba, ¿no? Yo meco arriba. Voy a meter presión. Voy a adaptar la posición. ¿Vale? Voy a meter la mano. Y ahí pongo la llave. Chate un poquito de brazo, por favor. Ya te quedas ahí, ¿vale? Con el de aquí. Y Juan ve que yo me estoy posicionando ya para atacar este brazo, cambia la defensa. Eso es. Esto venido, ¿no? Aquí ahora, él empieza a defender y es difícil que yo pueda sacar este brazo. Cierra. No es como agarrate. ¿Lo veis? Porque ya hay otro brazo por encima. ¿Entendéis eso, no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para asegurar de que no cambie la defensa? ¿Cuándo os pongáis esta ahí? ¿Vale? ¿Cuándo os pongáis esta ahí? Lo que hago es esto. Es agarrar la contraria. ¿Vale? ¿Cuándo os pongáis esta ahí? Agarra esta contraria y me pongo aquí. Porque él ahora, cuando quiere defender, ya no puede cambiar. Intenta cambiar para defender. Ahora utiliza esta mano para ir a la llave de brazo. Si lo hago como siempre, cuando estoy aquí, Juan ve que me ataca este brazo y hace el chup y cambia. ¿Por qué? Porque este brazo lo puedes sacar. Vuelve, cambia. Vuelve, cambia. Este brazo lo puedes sacar y cambia. Cambia. ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿no? Pero yo, antes de atacar, agarro este brazo y ahora empiezo a atacar este. Empieza a cambiar. Cambia. Ya no puede cambiar. Entonces, como este brazo es el que hacía ante la llave de brazo, lo tengo ocupado con la defensa. ¿Vale? Vamos.